Pregunta en los cielos estrellados de los miles de cientos sobre ti Estudié en los libros que salvaron de la alegría, me ataron de ti Corando color a ti Y con las ondas de las calles centrales que te vieron desde el cielo Corraron a encontrarte Y ahora dejamos hablar con tú también Me contó para encontrarte Tengo que oír lo que dices Y ahora no sabré Llevo ya tu encuentro Te acerco De tus leyendas De tus leyendas Pregunta en los bares en la oles de la madrugada sobre ti Encontré tu rastro en travaluces de los miles de cientos sobre ti Aún se intuye tu camino Y con las ondas de las calles centrales que te vieron desde el cielo Corraron a encontrarte Y ahora mi amor la tortura Me contó para encontrarte Tengo que oír lo que dices Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte Tengo que oír lo que dices Correr despistando al redor y saber Que me oír tu encuentro En el centro Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte Y ahora mi amor la tortura fiel me contó para encontrarte La Invisible Van, nada más y nada menos, que ha venido a acompañarme esta noche.